Bueno, más cositas que contarles. El mundo de la música. Una tarde muy musical. Hemos hablado con un rapero, el amigo Raúl Martínez, el ciego del rapper y ese premio que se ha llevado a nivel andaluz. Y la música electrónica, para los seguidores o para los que se quieran acercar, va a ser protagonista en los próximos minutos. Hay una asociación en Almería que cumple su segundo aniversario y lo va a celebrar en la sala Manchester, en el parque Nicolás Almerón, el viernes 19, a partir de las 9 de la noche. Dicen aquí, dice, os invitamos a todos a un barril de cerveza, de 9 a 10. Hay que ser puntuales porque un barril parece que da para mucho, pero cuando empiezan a tirar cañas se acaba muy rápido. Bueno, les presento a Daniel Jaro, que es el presidente de la Asociación Cultural Almeriense de Música Electrónica, AME, que son sus siglas. Bienvenido, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto estábamos hablando, que es una música que en los últimos años, bueno, pues tiene una legión de seguidores. Estos DJ que se han convertido, lo que estábamos comiendo en auténticas estrellas a nivel mundial, que viajan en avión privado, ganan un pastón y llenan estadios como si fuesen los Rolling Stones, por ejemplo. Es cierto. Parece exagerado, pero es así. Tú bien lo sabes, ¿no? Sí, sí. Y no sé hasta qué punto la música electrónica está pegando tan fuerte. Sí, porque, bueno, o sea, el conocimiento, al haber un mercado más global y también los medios de comunicación que ahora son globales por el tema de Internet y que además se alcanzan en tiempo real, ¿no? Porque antes era muy difícil a lo mejor acceder a tener una producción en el mercado. Pero ahora a través de esos medios digitales es bastante más fácil y se comunica todo mejor. Pero bueno, que la música electrónica arranca con crackware y fíjate si llegaron a ser famosos, lo seguirán siendo. Y son dioses de la electrónica. En la década de los 80 había grupos, como el que tú acabas de nombrar, que eran, en fin, referentes de la música electrónica. Sí que es verdad que hubo un lazo de tiempo en el que fue bastante denostado, ¿no? Por este tema de toda la ruta del bacalao, el desmadre, ¿no? Así es. Y la pérdida de calidad musical. Porque la música electrónica pues también hacía Pink Floyd, de alguna manera. ¿Por ejemplo? Y pues mucha gente. Brian Eno, gente pues que... Pero es muy injusto, esto que tú acabas de decir, muy injusto de asociar un tipo de música a lo que hace la gente en su tiempo libre, ¿no? Música electrónica, ruta del bacalao. ¿Qué? ¿Pastillas, cocaína, marcha, pib? Oye, como siempre, pero... ¿Qué pasa? Que... Eso en el flamenco también se ha dado. Que en el flamenco y en todos los estilos musicales. Claro. Es decir, es que en la condición de ser humano, pues no... Parece que le ponen la etiqueta al San Benito, música electrónica, lo identifican con ese tipo de fiesta, ¿no? Sí, ahora ya, ahora cambia la cosa, ¿no? Porque como estamos diciendo... Claro. Antonio Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Buenas tardes. Este señor también forma parte de la junta directiva, hace funciones de secretario oficialmente, aunque se hacen más cosas, ¿no, Antonio? Porque aquí hacemos de todo. Bueno, tú también pinchas, eres DJ, ¿sí? Tú también lo eres, Daniel, que no te he preguntado, ¿sí, no? ¿Desde cuándo la música electrónica en tu vida, Antonio? Bueno, como aficionado a la música electrónica, pues desde los años 90. Profesionalmente, digamos, que desde hace unos años, desde el 2010, pues... 2014, digamos, que fue mi estreno, digamos, profesional. Vale, pero profesionalmente quiere decir que, en fin, te ganas en parte la pita. O sea, hay una contraprestación económica de allá de dónde vas a pinchar, ¿no? Sí. La figura del DJ, digamos, de alguna forma, que es uno de los objetivos que leo por aquí, objetivo de la asociación, dignificar el trabajo del DJ y de los artistas relacionados con la música electrónica, ¿no? Es uno de los objetivos que hay marcado dentro de la asociación. ¿Por qué? Porque... Está denostada la figura del DJ... Sí, llegó un punto en el que la posibilidad de pinchar en modo automático, simplemente con un portátil, pues dio entrada a este mundillo, a gente, pues, que de verdad había un... había y hay un verdadero intrusismo profesional. Entonces, se empezó a malpagar, o sea, igual que hay esos topes en ese otro, que son la estratosfera... La élite del DJ. Por debajo, se empezó, pues, a no reconocerle a la gente ni siquiera el derecho a pagarle 30 o 40 euros por hacer una sesión. Cuando de verdad, si se hace bien, pues lleva un trabajo previo, muy importante, que es buscar esa música, saber cómo la vas a coordinar luego, luego echar el vistazo en el momento del directo a ver qué o qué no viene a cuenta ahora, es decir... Es todo un trabajo. El otro día, hablando de otro estilo musical, de funky, de la música que se pinchaba en los 80, los 90, que había música muy buena con Juanmi, un DJ, en fin, muy conocido en Almería, de otro estilo musical al vuestro, ¿no? Pero hablamos precisamente de esto que estás comentando, Daniel. El DJ es el que te mueve, el que movía... Cuando existía en las discotecas, el concepto que tenemos desde sala, desde música, de discoteca, ¿no? Era el que animaba el personal, que te sacaba a bailar o te sentaba, ¿no? Sí, aparte, sin postureo, sin carteles, sin tenerse que anunciar al residente de esa discoteca y la gente por eso, pues al final, como él creaba un ambiente concreto ahí, empezaban a ir, creaba una masa, una clientela, cosa que ahora un poco la gente es bastante infiela, tanto a los negocios, ¿no? Como incluso al tipo de música. Claro. Hay por ahí un cartelito que lo vemos de este segundo aniversario, la segunda vela que va a soplar esta Asociación Cultural Emeriense de Música Electrónica. Repito, lo van a celebrar el viernes 19 en la sala Manchester a partir de las 9. ¿Esto de puertas abiertas, Antonio? ¿O a qué te hace falta de mediación? ¿Qué pasa por taquilla? ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos un donativo de unos 5 euros. 5 euros. 5 euros, sí. Sobre todo el motivo es que, claro, como hay tanta gente implicada, pues... Hay que sufragar gastos, evidentemente. Ahí tienen el cartel. Y, bueno, el tema de empezar temprano, pues es que vamos a tener el privilegio de contar con Juanma Cidrón, que es socio de honor desde el principio de la asociación para hacer una pequeña intro, una mini intro, porque realmente va a estar muy poquito tiempo, pero exige que en su tramo haya un silencio sepulqueral. Sí, sí. Porque él dice que él no toca en bares, por su filosofía. Ese tipo es muy especial, hace poco estuvo por aquí, bueno, hace poco, no recuerdo. Ahí teníamos un pequeño fragmento de la sala Manchester, donde se celebra precisamente este viernes 19 y este segundo aniversario. Lo pasas bien, ¿eh, Antonio? Sí. En la sesión. En todo lo suyo. Disfrutáis, ¿no? Está clarísimo. Hombre, si no, de verdad que no nos dedicaríamos a esto porque, vamos, tenemos nuestro trabajo de 8 horas, que no tiene nada que ver con la música. Eso es un oficio, es un hobby. Bueno, en mi caso, yo empecé con ella hace 30 años y, vamos, me ha gustado 30 años, Daniel, pinjado música. Sí, sí, sí. Yo empecé aquí con 17 años y monté un pub en Almería que se llamaba Mañana Sol. Mañana Sol, sí, hombre. Y nada, pues a partir de ahí, pues es que no lo dejé nunca porque cada vez que lo dejé una temporada, luego siempre ese gusanillo que es la música me ha vuelto a llamar y a decir, bueno, pues aunque yo tenga mi trabajo... ¿Pero siempre este tipo de música...? No, no, no necesariamente. Yo, de verdad, empecé con el pop español de los 80 y tal, y ahora todo el mundo está como alucinado con él. Y eso es lo que yo nunca he querido en que se llame en este tema Red Members, porque me gusta descubrir lo nuevo que vaya a venir siempre por delante, porque entiendo que lo otro siempre va a estar ahí, son temazos, en verdad. Claro. Pero las novedades siempre van a venir por el camino de la innovación y la tecnología, en este caso la electrónica. ¿Qué es lo que está pitando actualmente? ¿De cara a un futuro próximo? ¿Qué es lo que vamos a escuchar en los próximos años? El problema, la tendencia que viene desde luego es que la discausa en determinadas universidades, se estén montando museos en torno a la música electrónica, como por ejemplo en Berlín, o en el de Droid. La tendencia es acercar la música electrónica de baile a un ámbito diurno, familiar. En Madrid se están haciendo propuestas de hacer fiestas desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche, para que puedan ir las familias con los niños y todas esas cosas. Para quitar ese sanbenito que hemos dicho antes, de la fiesta loca de noche hasta las horas, el after hours y demás. Aquí en Almería tenemos una cita con música electrónica en el Levante almeriense. De las más importantes. Que se dan cita miles de personas. El año pasado... Fueron unas 100.000 personas. Me parecía una pasada. Quiero decir que esto está muy vivo a lo que me refiero. Por supuesto, aparte de que tampoco con excesivos problemas, porque ya estamos viendo que no es una fiesta que derive necesariamente en ser más conflictiva que cualquier otro concierto o cualquier otro evento. Oye, la nueva astrología se imagina que os ayuda muchísimo hoy en día, a la hora de hacer una sesión musical. La música electrónica es fundamental, la tecnología. Está claro. Como antiguamente coloco, Daniel, como tú pinchabas antiguamente, con el vinilo, ¿no? Claro. La biencurra. Era más artesano, ¿no? Una forma de pinchar más artesano. Es lo que te iba a decir. El rápido te dice, porque es un poco más de otra generación, evidentemente, y a lo mejor te dice muy rápido que tal. Yo te digo que viva la tecnología, pero por otro lado ha sido lo que ha dado entrada a estos pseudo profesionales que no lo son. Y que a veces sí te dan ganas de coger de verdad unos platos normales y corrientes y decir, ¿y ahora podrías hacer esta sesión en que se te fuera ni una sola canción? Efectivamente. Si lias la parda... Ese es el tema. Si responde que sí, entonces todo está correcto. A partir de ahí, hay una frase muy buena que dicen los ingleses a este respecto, que dice, precisamente, lo que viene a significar es que lo que importa no es la tecnología, es el oído. Claro. Importante es the gear, no the gear. En algunas ocasiones yo diría que casi siempre lo hacéis incluso de directores de orquesta. No tenéis una orquesta delante físicamente, pero sí que la tenéis en los dos platos cuando se pinchaba con vinilo y actualmente con lo que funciona. Claro, ese es el tema. Tú estás haciendo en realidad una jam sesión, o sea, estás creando temas nuevos. Ensamblar esas músicas, esos instrumentos. Es más complejo esto. Todo el mundo lo conoce, que hizo hasta la música aquella de la caña de España famosa que se hizo a Rapaño. ¿La caña de España de la amigo Javier Rapaño? Pero bueno, eso él ni quiere decirlo. Bueno, bueno. No tenía ni ese nombre. Hay nombres artísticos que no, no, no... En fin, comentaros tú. Bueno, todos los siguientes, pues hay verdaderas máquinas de esto, de verdad, desde Rocío Rubio, que es Lady Rubio. Lady Rubio. Sí, que es una máquina. La estación conjunta con un veterano de aquí de Almería. Lleva toda la vida con la música electrónica y tiene un gusto y una calidad impresionante. Pepe Gómez, ritmo, Jesús, si es que todos, o sea... Elías Álgula, leo por aquí también. Menos yo que soy el más malo. No, hombre, seguro que no es malo, ¿no? Dice que el que es el más malo, no, seguro que no. Aquí el malo no es malo, no es ninguno. Malo no es malo, no es ninguno. Puede ser el más veterano, quizá, ¿no? Eso sí. Sí, de todos ellos, de todos vosotros. Bueno, Juanma me gana, ¿eh? Juanma hace algo que lleva también muchos años. Juanma me gana, me gana. Dentro de la música electrónica también existen diferentes estilos dentro del concepto de música electrónica. Sí, sí, hay muchas multitudes. Estoy pensando esto porque las veces que habla con Juanma y escucha su música, por ejemplo, la música que hace Juanma nada tiene que ver, por ejemplo, a lo que veíamos, lo que tú haces en sesión, ¿no? Eso es otro tipo de música electrónica. Digamos que lo que hacemos nosotros la mayoría es música electrónica de baile, orientada al baile, y lo que hace Juanma Cidrón es música electrónica orientada a la escucha, a sentarte y a escuchar. A la relajación. Sí, efectivamente. Como estábamos comentando al principio, un poco, es decir, no, a ver, no... Yo intento provocar unas sensaciones, pero claro, nosotros es que en el ámbito que nos movemos, que es el de una pista de baile, así que por más que quieras tienes la obligación de hacer baile. Claro, claro. Así que es cierto que esta música te hace moverte, que coges el ritmo y va, bueno. Os hacéis vuestras propias composiciones para luego, o es in situ, en directo, cuando empecéis a mezclar. O lleváis ya algo de casa hecho. Obligatoriamente, para que no te salgan cosas extrañas durante, tienes que tener una preparación previa. Tienes que preparar la música que vas a poner. No es que lleves preparado ya lo que vas a poner, pero sí tenerlo preparado para que, vamos, que no tengas que perder mucho tiempo, ahora tengo que buscar esto, dónde está, no sé qué, sino tenerlo preparado para que en el momento que lo necesites sea con un segundo, pum, y... Bueno, lo que sí está claro, Daniel y Antonio, que el DJ sigue siendo fundamental en la fiesta para animar el cotarro. El DJ funciona, funciona todo, prácticamente. La música es lo que hace que la gente se mueva y se anime y se lo pase bien, está clarísimo. Me parece muy bien esto de dignificar el trabajo del DJ. Yo todos los objetivos leo por aquí. La promoción de la música electrónica en Almería de sus artistas y profesionales. Eso es importante. Yo lo quería explicar bien, porque nosotros por qué nos quisimos hacer una asociación cultural, porque vimos que solamente vía institucional se podrían a lo mejor hacer eventos que de hecho no se están haciendo. Y esa fase todavía no hemos empezado ni a cubrirla, porque la verdad es que nuestro colectivo es poco participativo. O sea, cuando los llamas para pinchar un evento, van todos corriendo. Pero cuando vamos a sentarnos a arrastrar un proyecto para presentar esto al ayuntamiento, hay voluntario y medio. Entonces, claro, con nuestros trabajos de ocho horas, nosotros a veces esto lo tenemos peor. Y la intención nuestra es presentar proyectos de funcionamiento en eventos de música electrónica que puedan ser interesantes para la ciudad. Y a un nivel, incluso, llevar a la cultura. Probablemente el próximo proyecto que presentemos será en función de que conocemos a una persona que es minusválido y pincha con los pies. No tiene brazos. Sí. Que se llama Pascal Kleiman. Y es un auténtico fenómeno. Yo tuve ya algunas conversaciones previas con él. ¿Tú lo has visto pinchar? Sí, claro, claro. Es espectacular. Voy a buscar vídeos suyos en YouTube. Sí, sí, sí. Pascal Kleiman. ¿Y lo hace con los pies el tipo? Sí, sí. No tiene brazos. Y bueno. Entonces no tiene brazos porque nació así, debido a una medicación y demás. Y el tipo, pues, no ha tenido limitaciones en la vida. Un fenómeno. Sí, es un fenómeno. De hecho, lo más llamativo de él no es que pincha ya con los pies y no el pedazo de música que pone. Pero, pues, habíamos pensado hacer esto, traer este evento en participación con asociaciones de minusválidos porque pensamos que puede ser un ejemplo importantísimo para gente que a lo mejor se siente un poco mal o por esa discapacidad que pueda tener. Así es. Estaba pensando esto desde el punto de vista cultural e incluso desde el campo turístico. Vuelvo a repetir, lo que se lleva a cabo en... Es el Dream Beach, que es como se llama, ¿no? Lo de Villaricos, ¿no? Sí, exacto. Claro, eso es gente que viene de diferentes provincias, de diferentes puntos de España, expresamente de Almería, en este caso. De diferentes países. De diferentes países, así es. A participar y a vivir un... En fin, dos, tres, cuatro noches de música electrónica. Claro, tienen que dormir, tienen que comer, tienen que cenar. ¿Qué quiero decir? Es gente que viene a gastar dinero. Muchísimo dinero. En la zona generan una economía impresionante. Es decir, y ya te digo, sin excesivos problemas. Porque, bueno, ahí están los medios de comunicación. No es que tampoco se plaquen de que pasan más cosas raras que otros fines de semana en verano. Eso pasa en cualquier fin de semana, en cualquier punto del país. Claro. No le echemos la culpa a la música, y en este caso a la electrónica. Claro. Mucho menos. Bueno. Oye, que lo paséis bien, pasado mañana. Que cumpláis bastantes años. Años, son dos solamente, acabéis de empezar, pero bueno, ahí estáis, ¿no? Pero es también aquello de que la unión hace la fuerza, ¿no, Daniel, Antonio? Hay que hacerlo así, sin más remedio. Sí, sí. Bueno. Para los que estén interesados, repito, viernes 19, 9 de la noche, sala Manchester en el Parque Nicolás Almerón, 5 euritos de donativo y un barril de cerveza de 9 a 10. Para celebrar el segundo aniversario. Gracias, que vaya bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Señor Domínguez, te proponía, no sé si te vas a subir a la bicicleta finalmente, pero espera un buen momentito, es que voy a dar paso al compañero que está en el Tavo Cervantes. Es un acto, un reto, es la primera edición, lo preguntábamos el otro día aquí con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería, Francisco Balcácer. Primer reto contra el cáncer a beneficio de esta Asociación Española en colaboración con las instituciones públicas de Almería. Hay un señor que ya va pedalando desde las 9 de la mañana, y va a estar hasta las 9 de la noche. También hay allí una urna donde cada cual ha depositado, tan a tiempo todavía de acercarse, el donativo que tenga bien. Una colaboración con esta Asociación Española contra el Cáncer. A ver cómo va la jornada, Juan Domínguez. ¿Subido o no subido a la bici? Adelante, cuando quieras. No subido. Mi reto contra el cáncer, Joaquín, aquí en el Teatro Cervantes. Está desde las 9 de la mañana. Lola ya está dispuesta, presta y dispuesta para explicárnoslo. Lola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Dime quién organiza este tinglado, hija de mi vida. Ay, pues esto hay un poquito, mucha gente lo hemos organizado, entre Cubes Producciones, la Asociación Española contra el Cáncer y el Cookie Line Team. Hasta ahí quería yo llegar. ¿Qué es Cookie Line? ¿Grupo de amigos? Sí, eso empezó en el gimnasio New Line, como un grupo de amigos locos por el spinning, porque fue un poco por el spinning. Y nos juntamos, un día nos salió, oye, queréis colaborar, hacer una cosilla solidaria, sí, 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 vamos ahí. Y hasta ya de hoy, eso hace ya casi 10 años. Pero que a lo tonto a lo tonto ya organizáis muchos eventos, o sea, por ejemplo, tema de tapones, hacéis algunas actividades relacionadas con la naturaleza y todo ello con único fin, que es recaudar fondos para luchar contra el cáncer, ¿no? Contra el cáncer o contra otras asociaciones, hacemos cosas para la fibromialgia, hicimos un evento en Tabernas no hace mucho también para la fibromialgia, el mes que viene a mediados tenemos un evento para recoger tapones en Viator para una ñaxama Lucía, el 28 de mayo tenemos otro evento, hay más cosas aparte de spinning, zumba, body pump, para la Asociación Española contra el Cáncer también, hacemos senderismo, los senderismos son un poco nuestros, para un poco... Evadirse... Evadirse un poquillo, que también... Antes de irme, que voy a saludar al amigo Kuki, ¿cómo se os ocurrió esta acción concretamente? Eso yo un poco fue Kuki el que... Pues todo es que nos lo explique, ¿eh? Sí, mejor lo que explique... Que lleva ahí desde las 9 de la mañana, ¿no? Hay que tener fuerza para darle a la bici ahí, a los pedales, esa cantidad de horas. Ahí está un poquillo... Pues me voy a venir, voy a ver... Lola, mil gracias, saluda a tu madre de mi parte, muy amable. Pues Joaquín, nos venimos para acá, fíjate, la intención mía era empezar el reportaje, subido en la bicicleta, pero claro, no iba a echar a la chica que está aquí, a ver si... Esto es complicado cuando están en este... A ver, Kuki, muy buena. Muy buena. ¿Qué tal estamos, amigo? Un poquito cansado ya. ¿Cómo se te ocurre iniciar esta actividad? Bueno, pues en un principio... ...porque mi madre falleció por esta enfermedad... ...y a raíz de que nosotros conocimos la enfermedad, pues... ...decidí hacer algo por ella... ...lamentablemente... ...pues por ella no podemos hacer nada, pero... ...por los demás que sufren la enfermedad... ...vamos a intentarlo. Mi reto contra el cáncer es el título de esta acción... ...bueno, y en esencia, tú estás aquí 12 horas... ...el resto de las personas están en la bicicleta de al lado... ...pueden hacer aportaciones económicas... ...en la urra o la hucha que tenemos ahí... Sí, exactamente. Pero a mí lo que me interesa... ...12 horas se puede aguantar aquí, tío. Pues, vamos a intentar. ¿Lo habías hecho anteriormente o no? Sí, sí, lo hicimos en viató. Lo que pones ahí son 3 horas 27 minutos, es lo que queda. Es lo que queda. Vamos, reloj para atrás en este caso. Sí, en viató ya lo realizamos para una chica de Granada. ¿Y la misma, 12 horas? 12 horas. ¿Y aguantaste? Aguantamos. Me parece que tienes tan solo dos exenciones... ...para poder salir de 3 minutos para poder ir al cuarto de baño, ¿no? Dos nada más. Y ya están agotados. ¿Y ya están agotados? Están agotados. O sea que ya hasta el final de aquí... De aquí no me va. Ni por delante ni por atrás. Nada. Aguantado. Oye, ¿y el tema del jalamen cómo lo llevas? ¿La manutención aquí encima de la bicicleta? ¿Perdón? ¿La comida? Sí, aquí todo el mundo me trae pasteles, me traen bollos. Pero vas comiendo sin bajarte en ningún momento de la bicicleta. Sin ningún momento. Me estoy alimentado por el Balay, una marca muy buena. Hay, ahora me decías que, bueno, todavía tenemos aquí mucha gente, pero cuando hay mayor demanda de la bicicleta, ¿hay un tiempo máximo para la gente que pueda estar encima de la bicicleta? Cinco minutos. Mientras no haya nadie, puede estarse el tiempo que quiera. Si hay gente, cinco minutos. O sea, si yo estoy en la bicicleta y hay una solicitud de los cinco minutos, no puedo bajo ningún concepto para andar. Nada. Y ojalá que sea un chorro continuo. Cookie, ya terminamos. Poner de acuerdo a toda esta gente, el Cervantes, vosotros, tal, eso no es fácil, ¿eh? No es fácil. La verdad que ha sido una cosa muy difícil, pero Rafa, que trabaja en la Asociación Española contra el Cáncer, lo ha hecho muy fácil. Oye, una última cuestión, que tengo la duda y no me quiero ir sin preguntarte. ¿Qué peso puedes perder en esas 12 horas de la bici? Pues yo, por lo menos, tres kilos yo voy a perder. Pues mañana voy a ver si lo hago yo, que falta ver. Pero lo voy a recuperar. Cookie, un aplauso para Cookie. A ver, venga, muchas gracias. Joaquín, mi reto, muchas gracias. Mi reto, ahí estamos, ahí, despediéndonos. Joaquín, mi reto contra el cáncer en el Teatro Cervantes. Ahí tenemos el tiempo. Tres horas, 25 minutos, quedan para que termine el mismo. ¿Cómo empezaba esta mañana aquí a las 9 de la mañana? Un ratito hasta las 9. Yo pensaba que te ibas a subir a la bici. Bueno, me leí eso a la chico. Oye, déjame un momento y hacer la entrevista tú pedaleando, al igual que el amigo Cookie, ¿no? Que eso te hubiese venido bastante bien. Bueno, es la primera edición de lo que ha venido a llamarse mi reto contra el cáncer, la Asociación Española contra el Cáncer en Almería, la colaboración con instituciones públicas almerienses. En Malagueña de Fuengirola, se llama Ana López. ¿Quién es esta tía? Si le digo que artísticamente se llama Anne Bissuit, quizá esto ya le suene un poco más. Sí, es una voz, la verdad, que muy delicada, es una voz muy bonita la que tiene esta mujer. Que viene el viernes, estará el viernes en Almería dentro de ese ciclo llamado Palabra de Músico. Hay una pequeña entrevista para conocer un poco al artista, su vida y obra, y después un acústico en el Teatro Apolo a partir de las... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!